Bueno, hoy el Rotary está haciendo entrega aquí en el hospital de un kit, ¿no? Sí, estamos haciendo entrega de un kit importante, de una serie de elementos que requiere la ambulancia, que fue donada por Rotary hace varios años, y consultando qué cosas más necesitaban, ya que nuestro club, sponsor también de esa ambulancia, al saber que la habíamos reparado hace un tiempo, quisieran también colaborar con algo, y bueno, y nosotros también que queríamos hacerlo, y algo más que pusimos, y ahí tenemos los elementos para la ambulancia. ¿Cuáles son esos elementos? Es un listado de bastantes elementos, a ver si podemos hacer un reconto de, son bolsos, estetoscopio, soportes para accidentados, y una serie de cosas más. La importancia, ¿no?, de poder hacerlo. Sí, es un acto muy grato para nosotros, dado que estamos colaborando con algo que sirve para la comunidad. Es algo que realizan seguido, ¿no? Sí, hacemos siempre colaboraciones con el hospital, cuando podemos estamos presentes. Doctora, bueno, me imagino que es muy importante este aporte que hace esta institución. Sí, como siempre agradecidos con el Rotary Club, porque, bueno, esta ambulancia ha sido donada por ellos hace mucho tiempo, después, hace un par de años también con laboratorio, ahora en la reparación y en la refacción de la misma ambulancia respecto de las balizas y otras refacciones que hubo que hacerle, y equipamiento para traslado de pacientes, en la seguridad del traslado de los pacientes, más allá de los bolsos y demás, laterales, laringos, bueno, una serie de cosas que hacen para el beneficio de las personas.